La inacción de la Consejería de Educación ha generado de cara al próximo curso un agravio inmenso a los estudiantes de bachillerato de nuestra comunidad autónoma. En ningún centro de Castilla y León se podrá estudiar bachillerato general el próximo curso. Esto es una auténtica indecencia. Tenemos un gobierno de vagos. Un gobierno que está dedicado a otras cosas. A intentar ver si hace méritos ante el señor Feijó. Y las consecuencias de este gobierno de vagos es que nuestra comunidad autónoma va a tener peor oferta educativa en cuanto a las posibilidades de acceder a bachillerato el próximo curso que la que van a tener todas las comunidades autónomas de al lado.